El día sábado, 21 a 30 horas, tomamos conocimiento de que en calle 19 y 28 se había producido un hecho de lesiones. Me constituyo con personal al lugar, me entrevisto con personas que se encontraban en el predio, ahí donde juegan a las bochas, y me dicen que ahí no había sucedido nada, que fuera en la esquina de 28 y 19. Cuando me entrevisto con una persona me dice que, bueno, que lo llevaron grave en una moto a Matías Acosta, el mismo había sido víctima de dos apuñaladas en su abdomen, que lo habían trasladado al hospital en ese momento, y en forma radial le comunico a la subjefa de esta comisaría, Ana Sesensi, para que se constituyan en el hospital para ver qué es lo que había sucedido, si había ingresado una persona con heridas cortantes. En ese momento, bueno, me manifiestan que sí, que había ingresado una persona que estaba en esta agregada, que ya iba a ser trasladada a Cañada de Gómez. Seguimos la investigación y, bueno, podemos averiguar de quién se trataba la persona, de uno de los señores de apellido Chavero, mayor de edad, con antecedente. Por tal motivo, se procedió a la detención, que hasta el día de hoy se encuentra detenido, hoy va a ser trasladado a fiscalía para una audiencia imputativa. Bueno, ¿está así grave? ¿Cómo es la salud de este muchacho Acosta? Bueno, a raíz de distintas, digo, y dos cirugías que le hicieron, ya está bien. Está en estado reservado, pero se encuentra bien en terapia. Bien, digamos que dos heridas cortantes importantes por lo que hice, varias operaciones y demás. Sí, la verdad que eso no lo pudo decir, porque no sé lo que realmente hicieron los médicos, ¿no es cierto? Pero sí, estaba muy grave. Se conoce, pregunto esto y ya Luis va a preguntar algo, ¿se conoce, digo, el hecho que origina esta riña, este conflicto? ¿Hay algún indicio de testigos? No, sí, testigos tenemos un montón. Falta en la declaración de Matías, la víctima, que nos manifiesta, no sé si va a declarar acá o en fiscalía, cuáles fueron los motivos de la riña y por qué se fueron a pelear, digamos, y por qué le producieron esos dos heridas cortantes. Una tiene que ver con el tema del arma blanca de este hecho. ¿La pudieron secuestrar? ¿Se encontraba en el domicilio del implicado? No, eso está en el sumario. No quiero entorpecer la investigación que también viene haciendo la doctora Tullán, la fiscal en turno. No le puedo decir si el arma se encontró o no, pero sí se hizo una requisa en el lugar, ya sea en el lugar del hecho y en el domicilio del señor. Y la otra dice que había gente alterada en el hospital que de alguna manera tuvo improperios contra parte del personal policial que se había llegado al hospital. ¿Tiene que ver con familiares de este hecho? Seguramente, sí, yo estaba en el lugar, sí, en estos casos, como te dije anteriormente, cuando ya sea cuando te roban en tu domicilio, en tu vivienda, que vos venís trabajando y no hacés más que trabajar y te viene una persona y te hace todo ese revoltijo en tu casa y te roban, seguro que vas a estar nervioso y va a actuar, o sea, una conducta que no la tenés apropiada, digamos, no tenés. Y bueno, esto es lo mismo, estos familiares, imagínense que le apuñalaron a su hermano, a su tío, y estaban todos nerviosos y bueno, en un momento se le agarraban con nosotros hasta que nosotros les explicamos que bueno, que estábamos trabajando, estábamos ahí porque estábamos trabajando y vamos a tratar de esclarecer el hecho. Gracias.